El gobierno inicia acciones para recuperar el control en los centros penitenciarios del país, centro de operaciones de la criminalidad desde donde ordenan las extorsiones, asesinatos, secuestros y otras actividades criminales. La iniciativa del Ejecutivo será enérgica con reos de alta peligrosidad. Las reformas en el sistema carcelario contienen medidas de control, rígido sistema de restricciones, aislamiento total de reos de alta peligrosidad, reclusión en celdas de máxima seguridad. Solo podrían salir 20 minutos al día a tomar sol, categorizar grados de riesgo de los reclusos y condiciones de delitos imputados y la afectación a la sociedad. La operación Relámpago pretende detectar a los reclusos que están detrás de las extorsiones y sicariato, además eliminar la facilidad con que cuentan con líneas de celulares, teléfonos satelitales, computadoras y listas de víctimas de extorsiones. Las acciones iniciaron con el traslado de cinco cabecillas de bandas criminales y miembros de la Mala 18, quienes fueron trasladados bajo fuertes medidas de seguridad desde la capital a la zona norte. Estarían dirigiendo extorsiones desde la cárcel.